Muy buenos días o buenas tardes. Depende de dónde nos acompañan. Hola a todas, todos y todes. Les queremos dar la bienvenida y darles las gracias por unirse a este conversatorio. La salud mental de nuestros jóvenes. Una conversación abierta. Mi nombre es doctora Ingrid Colón. Mi pronombre es ella. Y nací y crecí en el bello país El Salvador. Y tengo el honor de servir como la encargada del programa de investigación educativa en UnidosUS. Les voy a compartir algunas indicaciones. Si ustedes nos acompañan por Zoom, esta sesión está siendo grabada. Y todos recibirán un correo electrónico con el enlace de la grabación. El chat y sección de Q&A o preguntas y respuestas por Zoom se han deshabilitado. Pero gracias a todas, todos y todes, aquellos asistentes que cuando se registraron nos recomendaron preguntas para que las incluyéramos en este conversatorio. Al final, compartiremos algunas sugerencias sobre cómo podemos tomar acción hoy sobre el tema que hablaremos. Bueno, antes de comenzar, queremos reconocer y honorar con mucho respeto los territorios ancestrales de las comunidades indígenas. Donde todas, todos y todes vivimos y trabajamos. Y demostrar así nuestra solidaridad con las naciones indígenas. Nosotras, nosotros y nosotres reconocemos estas tierras de la comunidad indígena. Que fueron robadas, ocupadas y no cedidas. Como también el genocidio, explotación y eliminación étnica de comunidades indígenas. Sin embargo, después de siglos de esta violencia y robos debido al colonialismo, estas tierras siguen siendo y seguirán siendo territorios de las comunidades indígenas. Y queremos recalcar que este reconocimiento no es suficiente. Nosotras, nosotros y nosotres debemos comprometernos a tomar acción para apoyar y abogar por y con las comunidades indígenas. Antes de continuar, quiero también agradecer a todo el equipo de UnidosUS que formó parte en la planeación y realización de este evento. Muchísimas gracias por todo este gran trabajo colectivo. Y ahora sí, el programa. ¡Vamos! Es un honor compartir sus pantallas hoy con cuatro líderes que respeto y admiro mucho en el espacio de la salud mental para esta conversación. Pero primero, la congresista Nanette Díaz Barragán brindará palabras de bienvenida. La voy a, ahorita la voy a presentar, congresista. Es un honor para mí a platicarles que la congresista Nanette Díaz Barragán es la actual representante del Distrito 44 de California. Congresista Barragán sirve en el Comité de Seguridad Nacional y en el Comité Exclusivo de Energía y Comercio. Es la segunda latina, ¡uh! Es la segunda latina de la historia en servir en este comité. La congresista Barragán se enfoca en el medio ambiente, la atención médica e inmigración, siempre con un enfoque en la justicia racial y social. Ella ha visitado a la frontera del sur y ha sido testigo de las condiciones peligrosas y el trato inhumano que sufren los migrantes detenidos. La congresista ha utilizado estas experiencias para guiar su agenda de políticas fronterizas y de inmigración. Congresista Barragán, gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros tenerla en este evento. El espacio es suyo para ofrecer sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Primero que también dar, agradecer a todos los panelistas de hoy y a UnidosUS por tener esta crítica conversación sobre COVID y el impacto que ha tenido a la salud mental de nuestra comunidad latinx. Cuando hablo yo de la salud mental, yo frecuentemente digo que todos tenemos problemas de salud mental. Todo depende hasta qué punto. Nuestras preocupaciones afectan nuestra salud mental y nuestro bienestar. Con todo lo que sucede hoy en nuestro país, los jóvenes latinx tienen mucho por qué estar estresados. Primeramente, jóvenes latinx tienen más estrés por quedarse en casa por COVID. Eso impacta la salud mental. Otros se preocupan de tener o contraer COVID y traerlos a sus hogares donde tenemos grandes familias latinas, a veces hasta con nuestros abuelos y abuelas. Los jóvenes sienten la presión de trabajar durante esta pandemia para ayudar a sus padres. No quieren quedarse sin hogar. Algunos son beneficiarios de DACA tratando de estudiar, pero siguen preocupados por un presidente que tiene la agenda anti-inmigrante. Se preocupan de sus padres y sus familias inmigrantes y si podrá esta administración deportarlos. Y también estamos preocupados por la forma en que la policía trata a nuestras comunidades. Por ejemplo, en mi distrito, la policía dispararon y mataron a un joven latino de 18 años por la espalda. Él estaba trabajando como guardia de seguridad tratando de contribuir a su hogar antes de regresar a la escuela. Necesitamos justicia para Andrés Guardado. Estos traumas solo están imporando la crisis de salud mental en nuestro país, donde existen disparidades en los servicios de salud mental para minorías, especialmente para jóvenes latinx. Las razones por las que estas disparidades existen es por la falta de servicios de salud mental disponibles, el estigma al recibir servicios y las barreras del idioma con muy pocos proveedores que hablan otros idiomas, además del inglés. Recuerdo cuando era niña y mi mami me dijo una vez que fue a ver un doctor por un dolor y el médico le dijo que estaba todo en su cabeza. Yo pensé, qué terrible. Creo que es una razón porque tenemos disparidades de salud. Los médicos nos tratan de manera diferente según nuestra raza. Es una forma de discriminación y es una injusticia. Pero no podemos hablar de la desigualdad en salud, sino hablar de la falta de acceso a la atención médica. Mi distrito es casi 70% latino. Uno de cada cinco residentes de mi distrito no tiene seguro médico. Y un tercero de los residentes en forma tienen dificultades para acceder a la atención médica. Piénsalo por un minuto. Son muchas personas que no tienen un médico de atención primaria. Personas que no pueden ver a un médico de sus enfermedades para asegurarse que están saludables o tal vez para preventir diabetes. Es por eso que es muy importante que la comunidad latinox tenga acceso a la atención médica. Tal vez sea una clínica de salud, lo que es importante es que tienen el acceso. Es importante que pensamos en las infecciones y las muertes causadas por COVID-19. Las tasas de casos positivos de COVID-19 son más altas entre la gente latinox, especialmente las comunidades del suriste de Los Ángeles que yo represento. Muchas tienen enfermedades criminales que resultan que tengan más complicaciones. Eso está conectado al exceso de la atención. Y si tantas personas no tienen acceso a un médico de atención primaria, esto significa que muchos más no tienen acceso a servicios de salud mental. La verdad es que hay mucho más trabajo a hacer en la salud mental y asegurarnos que nuestras comunidades latinox tengan acceso a esta atención. Es claro que en el Congreso incluimos más fondos para servicios de salud mental en la ley CARES. Y acabamos de tener una audiencia en mi subcommittee sobre legislación crítica para invitar a más servicios de salud mental. Pero tenemos que hacer mucho más. Eso es algo que estoy completamente comprometida en hacer en el Congreso. Pero también debemos ayudar y invertir en nuestras organizaciones locales que ayudan a eliminar las barreras a los servicios de salud mental. Y también tenemos que apoyar a los activistas que están ayudando en nuestras comunidades. Cuando, quiero decirle una historia de una muchacha en mi distrito. Al comienzo de la pandemia de COVID, Yosaline Sánchez se unió con un maestro de high school y que también era instrucción para la yoga para servir como intrépide en español durante las sesiones virtuales de bienestar para asegurarse que las comunidades latinox podían participar. Este pequeño gesto ayuda a llevar una conciencia cultural a los miembros de su comunidad. Pero Yosaline y las organizaciones no pueden hacerlo este trabajo solos. Yo seguiré luchando en Washington, D.C. para que esas barreras de acceso se eliminen. Estoy emocionada hoy con los panelistas que van a hablar de los problemas en nuestras comunidades que empujeran por el virus, polizas, racistas y acceso injusto a los recursos y la información. Pero antes de despedirme, quiero retarlos a todos a que completen el censo y ejercicen su derecho del voto. Nuevamente, gracias por invitarme. Hay que seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Congresista Barragán. Agradecemos mucho tu tiempo y sabemos que tienes que retirarte para otra llamada. Sabemos que estás muy ocupada, pero agradecemos tu presencia y tu mensaje, particularmente cuando compartiste y elevaste la voz de una joven como Yosaline, haciendo el trabajo y eso es muy importante. Muchísimas gracias, Congresista Barragán. Gracias. Bye-bye. Y ahora, demos la bienvenida a nuestros panelistas para esta conversación. Carla Payes es trabajadora social psiquiátrica, terapeuta de salud mental en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Carla es orgullosamente una mujer afro-latinx y es descendiente de madre mexicana y padre guatemalteco. Sus padres llegaron a este país en busca de mejores oportunidades para su familia. Al igual que muchas familias latinx, lucharon como familia que muchas veces no tenía suficientes recursos y acceso a hasta alimentos. Carla es apasionada y dedicada a su trabajo como terapeuta de salud mental. Le encanta trabajar como estudiantes, familias y la comunidad y lo ha hecho durante los últimos 11 años. Bienvenida, Carla. Omar Ornelas nació y creció en el Valle Central de California. Como hijo de inmigrantes y el primero en su familia en asistir y completar sus estudios universitarios, él cree que una buena educación es el vehículo para cambios en nuestra comunidad. Omar trabaja en Teach for America, una organización nacional y no lucrativa que apoya a los maestros para que vivan esta visión. Bienvenido, Omar. Héctor Sánchez Flores es el director ejecutivo en el National Compadres Network, una organización que utiliza la cultura cura, sanación transformacional. Me encanta. Esta es una estrategia de programas culturales que se centran en los espacios de jóvenes y padres de color, jóvenes latinx indígenas y también en equidad racial, fortalecimiento de padres y familias y el desarrollo de liderazgo en adolescencia. Bienvenido, Héctor. Y gracias a todas y todos por estar aquí. Bueno, comencemos con nuestro primer tema y quiero recalcar que estos temas son relevantes en todos los estados del país, pero en particular vamos a estar hablando en el estado de California, que es uno de los estados con una población predominante de la comunidad latinx. Y en este tema vamos a destacar el enfoque en que todos nuestros jóvenes merecen una buena salud no solamente física, pero también que incluyan una buena salud mental y socioemocional para que sus vidas sean largas, duraderas, llenas de bienestar, en todo lo que se propongan y en todo lo que quieran lograr. Sin embargo, el estado en general de la salud mental y socioemocional entre los jóvenes latinx han sido impactados tremendamente, específicamente debido al racismo y la discriminación que nuestras comunidades viven en este país y la actual pandemia de COVID-19. Por ejemplo, cuando pensamos en las intersecciones de identidades, pensamos en los jóvenes latinx que son racializados, parte de la comunidad LBGTQ, y jóvenes indocumentados o que viven en familias con estatus migratorio mixto. La siguiente pregunta es para ti, Carla y Omar. Con los recientes acontecimientos sacando a la luz la injusticia racial y discriminación, que por cierto, ojo, siempre ha existido, tanto en Latinoamérica como aquí en los Estados Unidos, contra la comunidad negra, afro-latinx e indígena, y en general contra la comunidad latinx socializada en este país, más aparte, los efectos de esta pandemia, como son bastantes aspectos. ¿Qué impacto están viendo en la salud mental de los estudiantes y jóvenes latinx? Comenzamos contigo, Carla, y luego Omar. Buenos días a todos. Mi nombre es Carla Paez. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y hablar sobre este tema. Sí, ha dicho la doctora Ingrid que este es un problema que ha sido constante, ¿verdad? Ha durado generaciones y generaciones, y simplemente ahora, ¿verdad? Como cualquier cosa, uno llega a su tope. Y quiere hablar más sobre el tema por las cosas de injusticia que está pasando, ¿verdad? Entonces, lo estamos viendo en forma del enojo, ¿verdad? De las protestas. Hay protestas a veces violentas, a veces más pasivos, ¿verdad? Tratando de inculcar un cambio. Pero más que todo, lo que yo estoy viendo es que hay muchos jóvenes que simplemente no tienen los recursos, ¿verdad? Hay muchos jóvenes afro-latinx, latinx, que como yo he mencionado a la doctora, que yo he crecido a veces sin alimento, a veces sin recursos. Entonces, todo eso le llega a uno porque uno llegó a este país para tratar de sobrevivir, para tener un futuro bueno para sus hijos, para sus familiares. Entonces, en el distrito, mucho lo que estamos haciendo es tratando de inculcar, informar sobre el trauma y tratar de educar a los oficiales de policía, también a los maestros, a los padres. Entonces, nos estamos viendo en la situación de tener mucho educación hacia los padres. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre ese tema, ¿verdad? También hacemos mucho terapia individual en grupo con los estudiantes, hablando sobre la trauma, sobre la falta de recursos. Hay muchos estudiantes que tienen que trabajar, que no pueden, que llegaron a este país a ayudar a sus familiares, ¿verdad? Como he mencionado, es un problema constante, es una situación constante. Hay muchos padres que no tienen los recursos, mandan a sus hijos para que les ayude o llegan ellos con sus hijos, se encuentran en el problema de tener que trabajar, no poder estudiar, no poder enfocarse. El distrito escolar, ahorita estamos en la transición de tratar de agarrar más apoyo de salud mental. Yo, afortunadamente, estoy en una escuela donde ellos están poniendo en su presupuesto mis servicios, ¿verdad? Yo soy trabajadora social para una escuela que tiene un poco menos de 500 estudiantes. Les menciono que la recomendación nacional es de tener 250 estudiantes a cada trabajador social. Y yo, en esta situación afortunada, soy una de, soy una de, para unos 500, ¿verdad? Entonces, el distrito escolar está en esa transición. Simplemente, la salud mental no es una prioridad, ni para nuestros estudiantes, ni para los estudiantes afroamericanos, ¿verdad? Para los estudiantes negros no es una prioridad. Entonces, estamos encontrándonos en la situación y la batalla de siempre tener que tratar de ayudar lo más que se pueda y no podemos hacer más de lo que podamos. Entonces, como vean, lo que están escuchando es que hay muchos recursos, simplemente no tenemos suficientes personas. Tenemos el deseo, tenemos el querer de ayudar, pero no tenemos los recursos, ocupamos más personas, hay muchas personas que son calificados y simplemente el dinero no está de prioridad para proveer estos servicios. Gracias. Gracias, Carla. ¡Wow! Gracias por compartir esas realidades que están pasando a nuestros jóvenes. Omar, ¿qué nos puedes compartir? Sí, también gracias, Carla. Dice todo muy bien y no tengo mucho más que decir, pero quiero empezar con, igual lo que dijo usted y la congresista, que esto no es nuevo. Muchas cosas que estamos experimentando ahorita es cosas que nuestra comunidad ha siempre experimentado y la cosa diferente es que ahora más gente está mirando qué son las cosas que nos pasan a nosotros. Y lo, you know, con COVID, COVID que sí es algo que nunca ha pasado antes, es trae más cosas para todo eso que hace la vida y poder vivir muy difícil ahorita para ellos. Es difícil para nosotros que somos adultos, no es, imagínense, ¿qué más difícil es para ellos? Y también con todo eso, estamos mirando que todavía hay muchas cosas que no se sabe que qué va a pasar con las escuelas, con las comunidades. Nuestros jóvenes han estado en casa por mucho tiempo. ¿Cuándo van a poder mirar a su gente otra vez, sus amigos? Y todo eso, todo eso que hace estrés para nuestra gente y para nuestros jóvenes que es importante para nosotros hablar de esos. Y eso es una cosa que yo pienso que es muy importante para familias que puedan hablar del estrés que está causando para que los padres, los hermanos y los jóvenes sepan que, you know, esto no es normal y necesitamos que hablar y empezar como una gente, una familia podemos ir y pasar de este momento. Pero sí quiero hablar bien ratito del trabajo que yo hago, porque yo trabajo más directamente con maestros y maestras. Y una cosa que estamos oyendo de ellos que es muy importante es, ¿cómo yo puedo hacerme mejor cuando estoy y puedo y quiero hablar con mis estudiantes de sus emociones y su mental health? Y es una cosa que nosotros también estamos tratando de saber porque como nunca antes ha sido tan importante como ahorita, y eso es muy difícil porque todos tenemos situaciones diferentes. Todos, you know, cuando nuestras experiencias, cuando nosotros crecimos, en muchas formas son iguales, pero en muchas son diferentes. Yo también, los dos de mis padres fueron inmigrantes y hay gente que, sus padres ya han nacido aquí, ya son segunda o tercera generación y esas experiencias son diferentes. Entonces es muy importante para nosotros como una comunidad poder trabajar con nuestros maestros, maestras y nuestras familias porque sabemos que los jóvenes van a ir a ellos por recursos y por cosas para que puedan saber cómo vamos durante este tiempo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos tratando de ganar recursos para nuestros maestros y maestras y para todos en nuestra comunidad para poder apoyar a ellos que apoyen a nuestros jóvenes. Y quiero también decir, yo pienso que también es muy importante que nuestros jóvenes vayan y encuentren más organizaciones como UnidosUS, más organizaciones más local allí de sus comunidades porque sabemos que ellos ya llevan tiempo trabajando y tienen toda la historia y la wisdom, ¿cómo se dice wisdom? de la gente que vino antes de nosotros. Y así también es como aprendemos con la fuerza de ellos porque sabemos que ellos ya llevan mucho tiempo peleando para nosotros y necesitamos que darles esa información y experiencias a los jóvenes para que ellos sigan haciendo eso para que poder ir y enfrentar este momento tan difícil. Muchísimas gracias, Omar y Carla. Wow, definitivamente este es un esfuerzo colectivo y me da mucho gusto que lo han platicado en esta pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, pasando al siguiente tema que va junto. Realmente todo es relacionado. En esta parte de nuestra conversación queremos exaltar prácticas o modelos alrededor de reducción del estigma como lo estábamos platicando que existe en nuestra comunidad sobre la importancia de la salud mental y aumentar el acceso a estos servicios como lo platicó la congresista Barragán que ofrece una sanación completa y transformacional. Eso es muy importante. Que se enfoca en justicia social. Mientras, también queremos enfatizar que hace mucha falta que la atención de la salud mental forme parte de una cobertura de salud. ¿Verdad? Especialmente cuando los jóvenes latinx son casi dos veces más propensos a que no tengan una cobertura médica que otros jóvenes. Héctor, cuéntanos un poquito sobre el National Compadres Network y algunas iniciativas que llevan a cabo para combatir este estigma sobre la salud mental en nuestra comunidad. ¿Verdad? Muy buenos días. Me da el gusto estar aquí compartiendo con todos sobre este tema tan importante. Me da... Tengo el orgullo de representar una organización como la National Compadres Network, la Red Nacional de Compadres, que se enfoca en dando servicio a la comunidad a vez a través de con las organizaciones que dan servicio a las familias y los individuos a la comunidad. individuos como Carla, que hace un trabajo tan importante en la escuela que, sin embargo, tenemos que levantar y enfocarnos a decir que es importante. Omar haciendo este trabajo con los maestros que están compartiendo información que tienen nuestros hijos. Tenemos que saber que tienen esa información, pero complicado por el estrés en que ellos viven afuera de la clase. ¿Verdad? ¿Qué es lo que están los maestros queriendo entender? Nosotros nos enfocamos hace 32 años, un grupo de hombres se reunieron para ver qué podíamos hacer para mejorar la comunidad. En aquel tiempo, hace 32 años, lo que estos hombres descubrieron es que ellos estaban batallando en su trabajo porque estaban batallando entre sus familias y se dedicaron a decir que íbamos a hacer una cosa tan diferente que íbamos a enfocarnos en la sanación de los padres y los hombres de la comunidad para poder empezar a dar raíz al enfoque a nuestra familia saludable y nuestras comunidades saludables. Hoy en día, 32 años después, tratamos de darle el don de la comunidad y darle el reconocimiento que estamos aquí y que tenemos cosas que contribuir a la comunidad que nos puede ayudar. La cultura cura es el enfoque que nosotros llevamos que a veces se nos olvida, se nos olvida que nosotros cargamos entre nosotros unas historias, unas costumbres que sí, algunas tenemos que deshacer, ¿verdad? Yo no tengo la visión que todo está perfecto, pero entre todo lo que nosotros enfrentamos, hay unas cosas bien saludables que nosotros podemos enraizarnos y enfocarnos. Muchas veces dicen, mira Héctor, en nuestras familias tenemos muchas familias que hemos sobresalido, nuestros hijos han logrado un nivel de educación, a veces han logrado asistir a universidades como Carla y Omar, ¿verdad? Y sí tenemos que decir que todo eso es importante, pero al fin del día cuando alguien me pregunta a mí, oye Héctor, ¿cómo fuiste tú? ¿Cómo pudiste tú sobresalir? Yo no sé si fue por mi esfuerzo personal o si fue por las oraciones de las personas de mi familia, ¿verdad? Y a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Mi papá me decía, mira mijo, a ti se te olvida a veces orar por ti mismo, pedirle a Dios que te cuide, dice, pero antes de que tú abres los ojos cada mañana dos mujeres han rezado por ti. Y entonces a veces nosotros tenemos que nuestros hijos y en los niños y en los jóvenes en la comunidad recordarles que son parte de una familia, son parte de tradiciones importantes y si ocupamos servicios que nos van a valorar, qué mejor persona que como Carla, ¿verdad? Pero la realización, como ella dice, una Carla por 500 estudiantes, ¿verdad? Ocupamos 500 Carlas en la comunidad para poder decir, mira, tú estás enfrentando algo y yo te voy a ayudar y apoyar a las familias para que ellos también puedan ser parte de eso y todos movemos en la misma dirección juntos, ¿verdad? porque eso es parte de ser parte de una familia latina, latinex. Es que si yo sobresalgo pero dejo mi familia hacia atrás, de nada sirve, ¿verdad? Todos tenemos que estar en paso de frente y logrando y sobresaliendo juntos. Wow, muchísimas gracias, Héctor. Otra vez recalcando esta colectividad, todos juntos en comunidad, muchísimas gracias por compartir lo que hacen y creo que va muy relacionado a la próxima pregunta para Carla. Carla, en tu perspectiva, el estigma, ¿crees que está disminuyendo un poco entre la juventud latinex en comparación a la generación de sus familiares? Y, más aparte, tal vez considerando lo que nos compartió Héctor, ¿verdad? ¿Cómo se puede concientizar a las familias, a la comunidad para sobrepasar estos tabús que se les dicen, ¿verdad? O estereotipos o percepciones sobre la salud mental para mejor entender y apoyar a sus hijas, hijos, hijes? ¡Wow! Primero, muchísimas gracias, Héctor. ¡Qué emoción! Me dio mucha emoción porque todo lo que ha dicho es exactamente lo que queremos lograr, ¿verdad? Lo que queremos para nuestras comunidades. Queremos que todo sobresalga y se hace todo en comunidad. Hay un dicho, it takes a village to raise a family, ¿verdad? Toma un pueblo para crear una familia, ¿verdad? y lo ha dicho tan lindo y muchas veces para empezar hay un desconecte o una idea en la comunidad latina que tiene que ver con los tabús, con los hombres de la familia en particular que están muy alejados. No porque quisieran hacerlo, simplemente porque no están enseñados cómo demostrar ese amor, demostrar ese apoyo. cantidad tras cantidad de veces me llega estudiantes que me dicen, ¿sabe? Quisiera tener esta oportunidad de tener sesiones individuales con usted, pero no puedo porque mi papá dice que eso son unas tonteras. Mi papá no cree en eso. Mi mamá me ha dicho que mi papá no quiere, entonces, pues ella ya sabe que tiene que estar con lo que él diga porque él es el hombre de la casa y no espera que se meten problemas, pues no. Entonces, muchas veces eso mismo no permite que nuestros estudiantes sigan adelante. Yo me emocioné un poco porque cuando estaba hablando usted recordé un poco de mi niñez, ¿verdad? Mis papás, yo sé que siempre me han querido, fueron muy muy estrictos conmigo, pero siempre con el propósito, ¿verdad? El propósito de seguir adelante, esa lucha, de tener esa pasión y ya cuando yo fui creciendo entendí un poco más el por qué, ¿verdad? Porque uno queda mucho con ese preguntar, ¿por qué me fue así? ¿Por qué no pude hacer tal cosa? Entonces, la idea de los papás era de proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Aparte de verlo por medio de mis papás y medio por mi comunidad en la escuela donde trabajo, sí tuve la oportunidad repasando las preguntas de hablar un poco con mi mamá sobre el tema y lo que se me hizo muy interesante es que ella me dijo, ¿sabe qué, mija? Yo siempre he querido lo mejor para usted, pero simplemente la idea de hablar de las emociones y lo que está pasando y por qué uno no puede seguir adelante o por qué uno se estanca de la depresión, simplemente no eran ideas de lo que se hablaba en nuestro día. Nos decían que eran tonteras, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno recibe lo que los papás de uno dice, lo que los adultos en la comunidad que uno dice como realidad, ¿verdad? Ah, bueno, ellos lo están diciendo, tiene que ser cierto, ¿verdad? Entonces, pude hablar con ella sobre el tema y también, ¿verdad? Yo tengo 36 años y llevo varias conversaciones con ella y he podido entender un poco más de dónde venía su mente, de dónde venían sus sentimientos en cuestiones de cómo fui creada, ¿verdad? También mis hermanos. Entonces, como he hablado, hemos podido tener diferentes conversaciones sobre informar a la comunidad, a los padres, a los maestros sobre el trauma. Simplemente, como han dicho, como se han dado cuenta, ocupamos más carlas, ¿verdad? Fue un ejemplo. Lo lindo de mi escuela es que tenemos un equipo. Quiero tomar esta oportunidad también para hablar sobre ella. Gabriel Barnes, Marisol Alvarez y Gisela Gutiérrez son parte del equipo. Somos un complejo de casi 2,000 estudiantes y somos afortunados. Ustedes creen que somos afortunados de tener tanto apoyo, ¿verdad? Entonces, hay muchas escuelas en el distrito escolar que no tienen ningún apoyo o tienen un trabajador social o trabajador social que llega una vez a la semana, dos veces a la semana. cuando hay estudiantes necesitando apoyo. Hay estudiantes que no tienen hogar, que están desamparados, que no tienen comida, que no tienen lo básico, que ocupan para la escuela, un libreta, unas plumas. Entonces, ahí va uno colectando ropa también, ¿verdad? Muchas veces cuando los estudiantes no tienen hogar, nos vemos en el problema que están utilizando la misma ropa. si está descartado, está feo, no está limpio, entonces ahí uno se va dando cuenta. Los servicios de nosotras son confidenciales, ¿verdad? No compartimos porque no queremos que se sienten juzgadas o juzgados, entonces trabajamos en equipo para asegurar que la salud mental, el cuidado de nuestros estudiantes está intacto lo más que podamos. hay mucho problema, si puedo decir, cuando los estudiantes como estamos muy limitadas, no podemos dar terapias individuales así intensos, ¿verdad? Para un estudiante que, por ejemplo, tenga la esquizofrenia o que tenga algo más, o depresión mayor, que tenga algo más severo porque no nos alcanza el tiempo. Siempre, siempre, sin falta, cada semana estamos trabajando mucho, mucho más pasado las 40 horas por tratar de sacar el trabajo por la pasión de nosotras. Estamos ahí siguiendo la raya. Entonces, hablando sobre tener esa comunidad, quiero hablar sobre unos recursos de comunidad que tenemos. Nomás los voy a nombrar. Sunrise Community, Peace Over Violence para los estudiantes que están sufriendo por desfortuna. hay mucho abuso en doméstica, ¿verdad? Porque hay muchos problemas, no hay dinero. Ahorita con lo del pandémica, hay mucho desempleo. Aunque uno está recibiendo, ¿verdad? Está la idea, pues pueden aplicar para el desempleo, pero hay mucha gente que no tiene papeles, ¿verdad? Que no tiene esos documentos y se ocupa ese número social, dichoso, para tratar de tener ese apoyo que ayudaría tanto para los básicos. Tener comida, tener esa pluma, tener cosas que son, uno no piensa porque si hemos llegado a un lugar que yo puedo levantar una pluma, aquí lo tengo fácil, ¿verdad? pero yo sé que hay estudiantes que simplemente no tienen cosas básicas, un laptop ahorita que están trabajando de casa. Entonces, mi complejo y mis compañeras, mi directora, siempre están viendo a quién le vamos a entregar ropa, a quién le vamos a entregar comida, a quién ocupa un plan de seguridad. Si están en crisis, hay muchos estudiantes que piensan en la autolesión, que se han lastimado, en el suicidio, que tienen la depresión, que piensan que se están volviendo locos, ¿verdad? Entonces, también, Gain Reduction Youth Development Grid nos ayuda bastante para los niños que están yendo por el camino, un poquito torciditos ahí, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de jalarlos y que no tengan esa idea de que tienen que estar en una, en una, un bandía, un, un game para poder tener una familia. Estamos aquí para ellos. Y puedo seguir hablando, pero sé que está limitado el tiempo y nomás quería tocar en los temas más principales aquí con ustedes. Gracias. La otra cosa, nomás para hablar sobre la unión de nosotros, del UCLA, también estamos batallando mucho con la discriminación, el racismo, the food desert, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, no hay comida saludable en nuestra comunidad. Yo vivo en el sur de Los Ángeles. Yo veo que en cada, casi cada esquina está el McDonald's, está el Jack in the Box. Uno no ve un Trader Joe's, uno no ve algo. Entonces, nomás hablando sobre esas cosas para que uno piensa en esto, lo que está pasando en nuestra comunidad. No es justo. Gracias. Gracias, Carla. Bueno, quiero anunciar a nuestra audiencia que creo que vamos a extendernos un poquito más y aunque pensamos llegar a las tres, vamos a extendernos un poquito más porque tenemos tanta información y este, tanta, tantos conocimientos importantes que nuestros panelistas quieren compartir con ustedes. A lo mejor creo que nos vamos a extender. si necesitan irse a las tres, no hay problema porque nosotros vamos a facilitar la grabación y también puedes siempre entrar a nuestra página de Facebook y ver la grabación. Así que, no hay problema. Pero todos aquellos, todos, todas y todos aquellos que se pueden quedar con nosotros, por favor, sigan con nosotros. Así que, Carla, después de tu contestación fabulosa y de elevar las voces de tus colegas y servicios en tu comunidad. Muchísimas gracias. Quiero pasar a una pregunta para Omar. ¿Qué recomendaciones tienes, Omar, para que los jóvenes puedan manejar su ansiedad o traumas y sanar de manera transformacional y saludable en vez de buscar soluciones temporarias? Cuéntanos, Omar. Sí, quiero empezar que cuando Héctor y Carla estaban hablando de las cosas que le decían sus familias y sus mamás y sus papás, que sentí como que estaban hablando de mi familia y pienso que es tan bonito que, you know, nuestra gente tenga cosas así que no importa, you know, especialmente cuál país o de dónde eres, que hay muchas cosas que nos hace Latinx que pienso que es muy bonito. Y también hay cosas que necesitamos que aprender y cambiar, ¿verdad? Al mismo tiempo. Bueno, para la pregunta quiero decir que mucho depende de qué son los recursos que uno tiene. You know, like, cuando yo estaba creyendo no tenía una computadora o laptop hasta que estaba ya casi fuera de la high school. So, eso es muy importante de tener qué acceso tienes, pero si tienes el acceso y puedes buscar más y aprender más, pienso que como dije antes, organizaciones como UnidosUS y organizaciones como que dijo Carla son muy importantes porque ellos han tenido y haciendo el tiempo para que poder aprender y para agarrar recursos y cosas para nuestros jóvenes para que ellos no necesitan que hacer tanto el trabajo pero también como dije depende de qué resources uno tenga. Yo también he aprendido que me gusta mucho escribir y es una forma que yo pueda poner lo que estoy pensando y tratar de decirme para atrás para que cuando quiero ir a hablar a alguien o quiero hablar con mi mamá o quiero hablar con mi amigo o amiga o alguien que me está causando stress una manera o otra es una forma que yo puedo procesar esas cosas escribiendo es algo muy importante que yo pienso que puede ayudar a más gente como me ha ayudado a mí leer también siempre quiero aprender más de qué está causando eso y por qué cuando me enojo cuando quiero ir acá y hacer esto que cosas son que están causando eso para que yo pueda empezar y think more critically y ser más crítico antes de que vaya a hacerlo y la última cosa que quiero decir bien rápido es que muchas cosas que dijeron que nuestros padres no han sabido cómo tener conversaciones así o han decidido tú puedes nomás no piensas eso o dite a ti mismo que no quieres es cierto que dice eso pero también hay un sistema que está ahorita que hace que eso siga siendo cuando yo pienso de familias que son white families familias blancas ellos saben que tienen acceso a esto y muchas veces los padres son los que dicen ve hablar con alguien ve encuentra que alguien porque en ese sistema ya es diferente ellos saben que eso es importante igualmente nosotros sabemos que es importante pero hace mucho tiempo que estamos tratando de cambiar eso y esa pelea se sigue y yo amo a mi mamá muy mucho pero igual me decía tú puedes no lo pienses ya sigue adelante y no fue hasta más más tarde en mi vida que 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 ganar más de esos resources que me que me ayudaban fantástico Omar muchísimas gracias por compartir tus experiencias personales es muy importante que estamos tomando nota de esas estrategias para calmar nuestras ansiedades y traumas que todos los pasamos en estos momentos yo puedo compartir todas las ansiedades que he sentido y los nuevos traumas y todo lo que estoy tratando de analizar así que muchísimas gracias Omar Carla tengo dos preguntitas para ti yo sé que tú has platicado sobre tus colegas has elevado las voces de tus colegas que están haciendo el trabajo contigo pero tú tienes algún ejemplo de jóvenes que abogan por la salud mental haciendo que sus voces sean escuchadas y pidan soluciones para obtener más acceso a servicios de la salud mental y a la misma vez platicanos de recursos organizaciones que específicamente sirven a nuestras familias inmigrantes y en este momento de crisis durante la pandemia sí gracias sí tengo dos ejemplos perfectos para contestar su pregunta doctora hay dos organizaciones que están activos en nuestro complejo uno se llama Beneath Our Shadows bajo nuestras sombras que es una organización de estudiantes nomás hecho de estudiantes unas jovencitas que vieron la necesidad de abogar verdad Omar ha mencionado la importancia de abogar para uno tener esos recursos tener esa información so Beneath Our Shadows ellos tratan de asegurar que todos los jóvenes que ocupan la ayuda que necesitan que sepan dónde ir que tengan los recursos que no esté ese estigma de que la salud mental es que uno sea que no eres lo suficientemente fuerte verdad que porque no tienes ese aguante latino que dicen verdad o latinex que dicen so ellos empiezan a quebrar esas barreras de ese estigma de ese tabú también tienen diferentes estrategias como hablar con la comunidad con nuestros padres a empezar a informarlos a empezar a entender que somos iguales verdad como ha mencionado Omar como la comunidad blanca ellos tienen saben la información lo utilizan y saben utilizar esos recursos también otra organización es students deserve es una organización que trabaja muy acerca con la unión con UCLA tratando de asegurar que los estudiantes sepan que que quién son los candidatos verdad yo sé que vamos a hablar un poco más de votar en un ratito quién son los candidatos que para qué están corriendo cuáles son sus visiones si ellos tienen el interés latinx y afroamericano en sus corazones en sus pasiones también students deserve principalmente apoya a los estudiantes brown black and brown verdad los estudiantes en color cafecito y moreno para asegurar que ellos tengan los servicios que desean ahorita con la pandémica con todo las injusticias raciales ellos están trabajando con la unión están discutiendo con el distrito para asegurar que sus voces están escuchados que las escuelas no son lugares de cárcel verdad de tener esos policías que abusan de su poder si quisiera comentar que yo he tenido muy buenas experiencias con mi policía escolar pero no siempre es así también he visto casos donde yo tenga que entrar y abogar por estudiantes que no han sido tratados adecuadamente so ahí va nuestro querer de hacer ese trauma informar y tratar de ayudar a diferentes recursos de diferentes personas para que ayuden también tenemos otras agencias que nos ayuden con el salud mental de los estudiantes Asian Pacific Therapeutic Counseling Amanecer y Hillside nos ayuda con los estudiantes que ocupa más ayuda tratamos de asegurar que ellos tengan todos los recursos que ocupan también trabajamos muy cerca con la comunidad LGBTQ abogando para ellos ayudándoles a ellos a procesar por desfortuna muchas veces en la comunidad latino es visto como un problema de salud mental que simplemente es una cosa de identidad verdad como cada persona se identifica de tal forma estos estudiantes se identifican de esta forma entonces tratamos de ser conscientes de eso sí entonces siempre estamos aquí trabajando con los estudiantes por ejemplo yo les trazo mi oficina para que tengan sus juntas siempre estamos en la quad ahí con los estudiantes durante el lunch para asegurar que ellos tengan la información que sepan donde venir tengo un teléfono work phone de google que yo conecto a mi teléfono así cuando ellos tengan cualquier problema o cualquier pregunta ellos me pueden textear me pueden hablar saben que tienen un apoyo en mí gracias gracias está dando tanta energía Carla todo lo que tú dices me encanta gracias y sobre todo cuando hablaste de todas las identidades que son representadas en nuestra latinx comunidad eso me fascina gracias gracias Carla bueno Héctor y ustedes cómo han facilitado o proveído recursos de salud mental a las familias especialmente familias inmigrantes en crisis a causa de esta pandemia verdad y como por qué crees que es tan importante que la salud mental se incluya en la cobertura del cuidado de la salud bueno cuando Carla habla de todos los aspectos de nuestra comunidad hay un termo en inglés indígeno que se nombra todas mis relaciones verdad y lo que es importante reconocer que en nuestra o dentro de nuestras familias todos esos aspectos que Carla mencionó son parte de nuestra familia y parte de la sanación parte de nuestra sanación es reconocer que estamos como quien dice bien interverados unos con los otros no por problemas sino que por aspectos de apoyo para sobresalir verdad y a veces nuestras familias inmigrantes cuando vienen a este país que tiene tantos aspectos que no reconocemos y no entendemos a veces lo que nosotros hacemos es en vez de admitir que no sabemos porque nadie nos está guiando a a veces nos usamos termos como esas cosas no son de nosotros no si son de parte de nosotros y cuando yo miro familias como la de Carla y de Omar y la mía y la de usted doctor Colón a veces lo que queremos lo que tenemos que hacer es enfocarnos a cuáles familias están logrando sobresalir bien y empezar a decir mira en esta comunidad hay muchas que están batallando muchas familias que están batallando pero hay algunas que están sobresaliendo y qué son los aspectos de esas familias que podemos empezar a decir mira aquella familia ha podido sobresalir tenemos responsabilidad todos verdad que tenemos que decir que los servicios que ofrecen a nuestra comunidad tienen que ser en una manera que nos dan un servicio que nosotros ocupamos porque como Carla menciona hay problemas profundos de salud mental que no podemos nomás con plática resolver pero la gran mayoría de los problemas son de cosas aisladas como menciona Omar verdad y cómo podemos empezar a integrar esas conversaciones saludables que a veces ocurrían entre nuestras comunidades entre las tías y los tíos y los abuelos y todos esos pero cuando venimos aquí ese sistema de apoyo no existe verdad y cómo podemos empezar a hacer eso verdad y para poder distinguir qué son las cosas que nos van a ayudar por problemas que tenemos aquí y cuáles son los problemas que de veras ocupamos asistencia con verdad como una persona como Carla que entiende esto es esto nos está superando verdad cuando nosotros trabajamos con comunidades nosotros decimos si hay servicios que son necesarios escolares de salud mental de ambos sistemas que existen pero no podemos nosotros estar no más esperando que esos sistemas nos van a dar algo que nosotros ocupamos pero también empezar a enraizar apoyos entre la comunidad y entre nuestras familias Carla menciona que a veces cuando nos sintemos que estamos a riesgo nos cerramos verdad no salgas de la casa no hagas estas cosas y no comunicamos con nuestros hijos verdad y ellos empiezan a sentirse como que de veras los estamos amarrando verdad y luego causa el choque verdad yo quiero que esté saludable yo quiero tener una poquita de libertad y poder comunicarnos verdad en una manera saludable como es que yo digo como padre que yo quiero que sobresalgas porque tengo miedo del daño que existe en la comunidad y como hijos nosotros podemos decir yo no quiero andar en esas cosas pero sí quiero que quiero tu apoyo y no es fácil cada familia lo va a enfrentar en una manera este única verdad pero a veces hablando es el primer paso para poder hacer eso yo a veces le preguntaba a mi mamá porque no ofrece usted que usted hubo de con muchas batallas usted y mi papá pudieron sobresalir y apoyar a su familia porque muchas familias que tienen hijos chicos están batallando con lo mismo verdad y tienen que empezar a hablar de una manera en frente yo me enamoré y me casé con una mujer que se hizo psicóloga y lo que ella me ha dicho es que muchas veces dicen que nuestras familias no quieren enfrentar un sistema o un servicio psicológico verdad de salud mental lo que ella me ha dicho es que eso para ella no es cierto lo que no queremos es un servicio que no nos reconoce las costumbres nuestra perspectiva y las metas que nosotros tenemos para nosotros mismos y nuestras familias y nuestros hijos y hijas y entonces cuando tenemos personas como Carla que cuando yo me siento al otro lado de ella que cuando ella me dé yo creo que ella dé mi familia mía mis relaciones ella ve a mis padres y a mis abuelos y ella entiende que esas personas son parte de mi sanación ¿verdad? y si no lo hacemos y no reconocemos eso entonces a veces el servicio no nos cae bien lo que tratamos de hacer en el National Compilation Network es reconocer que si ocupamos servicios pero también ocupamos el apoyo entre la familia para poder sobre salir de fantástico Héctor gracias por seguir compartiendo tus historias personales de tu familia me encanta como mencionaste como la representación es muy importante pero también cuando son cuando tenemos representación de nuestra comunidad pero también que nos entienda y que lo haga como intenciones de sanación transformacional ¿verdad? no solamente para poner una curita y que te vaya bien pero una transformación de sanación de cura como estabas mencionando y hablando de la cobertura Héctor ya lo mencionaste creo que esa importancia Omar en tu opinión ¿por qué es tan importante que la salud mental se incluya en la cobertura de cuidado de la salud Sí Héctor dijo todo muy bien todo lo que dijo yo también pienso igual la única cosa que quiero agregar es que en mi experiencia fue mucho tiempo después hasta que yo gané un trabajo después de la universidad donde me dio acceso así y para ese tiempo ya tenía 22 23 24 y así hacía mucho tiempo de la primera vez que yo me dije a mí mismo necesito que hablar con alguien necesito que procesar las cosas que me están pasando pensando con alguien y no tenía el acceso pero para mucha gente para ese tiempo es muy tarde y nunca vamos a saber el impacto que no tener el acceso va a tener a nuestra gente si no le damos la oportunidad so agree con todo lo que dijo Héctor lo dijo muy bien pero si quiero agregar que en mi experiencia personal era muy importante ese apoyo y no quiero que otra gente no tenga el acceso necesitamos que todos trabajar para ensure para que si incluyan esto en la health como dijo la congresswoman más temprano nomás quería agregar una cosa es que a veces aquí en este país nos enfocamos porque la salud física es un aspecto la salud emocional mental es otro y a veces no agregamos nuestra salud espiritual verdad y cuando nosotros nada más tenemos que enfocarnos en las mujeres grandes de la comunidad nuestras abuelas las bisabuelas y uno mira cómo tiene que ser integrada la salud física la salud mental y la salud espiritual como ellos eligen hacerlo verdad no como yo como mi familia como ellos y a veces aquí lo hacemos en sección vamos a enfocarnos en las condiciones médicas y a veces en nuestra comunidad tenemos que reconocer cuando damos servicio como Carla lo tiene que hacer es reconocer que hay varios aspectos que tienen que ser integrados que no ocurre naturalmente exactamente gracias Héctor por agregar eso y Omar gracias por platicarnos esa importancia de incluir esta cobertura en el cuidado de la salud y sí exactamente Héctor como lo acabas de mencionar esto es una educación completa es una educación integrada que necesitamos para nuestros estudiantes y nuestros jóvenes y me encantó cuando mencionaste lo espiritual porque cada vez pensamos en lo espiritual y lo relacionamos con religión pero no es necesariamente eso verdad así que me da mucho gusto que mencionaste ese aspecto y bueno como ustedes han notado nuestra audiencia seguimos extendiendo nuestro programa porque la verdad que esta conversación no se puede reducir en una hora es imposible y en nuestra comunidad nos encanta hablar en la mesa y creo que esta es esta charla esta conversatoria así que la estamos pasando muy bien y creo que vamos a el último tema ya que es el final de este conversatorio necesitamos hablar sobre la acción que debemos de tomar todas todos y todes para promover la importancia de movilizar a nuestra comunidad latinx especialmente aquellos adultos y jóvenes que pueden que tienen la oportunidad de votar y que se sienten más cómodos en español para que eleven sus voces como defensores de la salud mental para que sean contados en el censo recuerden esa es una tarea muy importante y votar en las próximas elecciones que sabemos que estas elecciones son muy urgentes necesarias y críticas así que tengo la siguiente pregunta para todas y todos ¿cómo podemos motivar a nuestra comunidad latinex a que voten en noviembre y no solamente en noviembre o sea que se mantengan activos cívicamente siempre para que la salud mental sea una prioridad en los servicios que se proveen a los jóvenes incluso en las escuelas como Carla ¿verdad? Y Carla y en la preparación de maestros y maestras como Omar en su trabajo y Héctor claro sirviendo la comunidad directamente y familia Carla me gustaría que comencemos primero contigo luego nos pasamos con Omar y para finalizar Héctor Ok sí hola otra vez sí más que todo yo creo que todo viene siendo conectado ¿verdad? Tener la información y entender la necesidad y la importancia de la salud mental es principalmente lo que uno necesita para ser apasionados y apasionadas en tratar de mantener ese voto latinx que es tan importante ¿verdad? cuando uno no entiende las cosas cuando uno no sabe cómo nos afecta ¿verdad? si uno no tiene sus necesidades básicos que viene siendo la comida la salud mental todo lo básico no sé cómo se dice en español pero está la idea de Maslow's Hierarchy of Meat ¿verdad? es un señor que tiene una pero ya ¿verdad? que uno tiene sus necesidades que son toda la fundación en lo básico la comida la casa el entendimiento el amor ¿verdad? que viene siendo la salud mental y ya después de eso todo cada quien logra lo que quise lograr y es su persona máximo entonces todo relativo ya sabiendo teniendo esa información podemos ser más activos cívicamente como ha dicho la doctora para siempre no más para noviembre porque muchas veces hay personas que no más se activan durante el tiempo de votar y uno tiene que estar pendiente siempre porque queremos que personas que vean y saben la necesidad latinex y afro medicano están en el congreso estén en la presidencia muchas veces en mi opinión personal tenemos algunas representantes algunos líderes que no que simplemente no tienen nuestro buen estado en mente y no entienden ni quieren entender y les importa la necesidad latinex tenemos que ser muy conscientes porque eso puede ser muy lastimoso y muy peligroso porque terminamos viendo esa injusticia hay muchos como ha mencionado la congresswoman hay muchas personas que han sido hasta matados y maltratados porque hay una idea de que somos menos y eso no es cierto entonces tenemos que ser activos y tenemos que seguir abogando entonces es muy importante que se conectan con sus congresspeople que hablan que abogan sobre lo que ustedes piensan que es importante que ellos sepan que no simplemente dicen ay bueno no después de la comunidad latinax voy a hacer lo que quieran verdad porque no les importa tienen esa idea pero simplemente es porque uno no está informado gracias gracias Carla Omar que nos puedes compartir la política nacional es muy importante para muchos y todos nosotros pero tan importante si no más a veces es la política local las cosas que están pasando en su propia comunidad en sus escuelas en sus distritos local entonces y a veces a mí se me olvida eso porque lo que está pasando ahorita es wild a veces ni uno lo puede creer muchas veces pero igual tan importante es lo que está pasando local y lo que yo le digo a los jóvenes es también no no hay algo tan poderoso como las voces de los jóvenes cuando ellos y ellas hablan la gente adulta listens los quiere escuchar porque no pasa muchas veces quiero que los jóvenes sepan que sus voces están importantes bien poderosa y ellos mismos pueden ser la gente que hace muchos cambios que están buscando puede ser en sus escuelas en sus distritos en sus casas en sus comunidades si es algo que les puedo decir ahora es su voz es muy importante y úsenla para poder cambiar las cosas que ustedes piensan que es importante para ustedes en sus comunidades eso me encanta ese mensaje Omar gracias y Héctor que opinas bueno yo no más quiero compartir que a veces nuestras comunidades nuestras familias entienden la importancia de ser contado en el censo verdad pero al mismo tiempo a veces tememos verdad porque las formas piden información que si nos identifican y somos indocumentados nosotros tenemos miedo y a veces no tenemos la habilidad de comunicar que esa información no se va a utilizar por el gobierno cuando viene la forma del gobierno verdad pero ser contado de una manera así es importante porque los recursos que van a regresar a la comunidad del gobierno federal son basados en muchos instantes sobre esas cifras y si es diferente la discusión puede ser complicada pero es muy importante verdad porque sabemos que si no nos cuentan no contamos y mi familia cuenta y mi familia nuestras familias cuentan y tenemos y seguir escuchando y teniendo ese diálogo para decir que es muy importante para los que tenemos el derecho no privilegio el derecho de votar cuando cuando yo cuando yo llegué a la edad de poder votar yo entendía que yo estaba votando por miembros de mi familia que no tenían ese privilegio derecho y tenemos que decir entre nuestras familias los que tenemos el derecho de votar tenemos la voz de no ser contados por el censo pero también elegir las personas que nos van a gobernar y eso es muy importante a veces no queremos hablar sobre esos temas porque nos hace incómodos ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hablar de mi derecho de votar cuando mi hermano o mi hermana no pero tenemos la responsabilidad de empezar a levantar nuestra voz primero con el voto y luego como Omar dice con las cosas que nosotros deseamos en nuestra comunidad en nuestro estado y en nuestra nación porque lo que está ocurriendo ahorita la opresión que nos está causando ahorita es tan pesada que a veces se nos olvida que ser contado dice que contamos que tener el derecho de votar es que mi voz importa a este país y si es complicado pero también sencillo verdad y cuando yo cuando yo hablo con comunidades a veces pues yo no tengo el derecho de votar pero algún miembro de su familia si lo tiene y usted tiene que levantar y apoyar esa cosa y entonces eso es parte de ser miembro de un país que nosotros elegimos venir por salud verdad para poder vivir sobresalir o a veces para buscar oportunidad y hay muchas razones por cual venemos pero cuando venemos aquí y empezamos a dejar raíces aquí de familia también tenemos que levantar las responsabilidades del derecho de voto y ser contados porque si hay una cosa que yo quiero que los miembros que están escuchando entiendan es que contamos nosotros contamos y con eso ser contados tenemos que estar reconocidos y nos tienen que ver y si eso empieza a cambiar en este país y nos empiezan a respetar y no poner en cárceles entonces nosotros reconocemos que somos miembros de este país y somos parte de todas las soluciones de los problemas que queremos enfrentar wow Héctor me quitaste mis palabras de cerrar yo lo dijiste todo pues este increíble la verdad que sí esto es una perfecta transición con todo lo que Carla Omar y Héctor nos han compartido para nuestro cierre y creo que ahorita van a anotar una diapositiva donde nos dice exactamente los mensajes que nos han compartido nuestros panelistas la primera recomendación esta es una llamada de acción porque siempre hay lo que pasa es que a veces en nuestras comunidades hablamos 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 no tomamos acción entonces hay que tomar unas acciones y ser cívicamente activos y este en lo que podamos todos tenemos mucho poder mucha gente dice hay que empoderarnos todos tenemos poder eso es definitivamente no necesitamos que nadie nos empodere somos ya tenemos poder nosotros así que esta llamada de acción para palabras palabras finales número uno llenar el centro como nos dijo Héctor Carla y Omar nos mencionaron esto aquí en el centro todas todos y todes tenemos que ser contados todos verdad todas 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 valemos y estamos aquí así que tenemos que estar que contemos y que estamos aquí representados así que esta recomendación es súper importante todavía tenemos tiempo para llenar el censo así que llama a tus familiares a tus amigas amigos amigues que si no lo han hecho sus familias que lo llenen es muy importante todavía hay tiempo la otra recomendación es que nos registremos para votar si todavía no lo hemos hecho y también tenemos que ayudar a nuestros familiares que puedan votar que estén registrados como dijo Héctor aquellos que no tenemos la oportunidad de votar tal vez podemos dialogar con nuestras familias o traer a todas las personas que conocemos de nuestra comunidad que si tienen la oportunidad de registrarse para votar y que lo hagan y así que esta diapositiva me encanta también porque en nuestra campaña adelante de Unidos U.S. estamos promoviendo que también lo puedes hacer como estas fechas límites para solicitar nuestro voto por correo que es súper fantástico porque aquí si tú te vas a este link te demuestra en dónde depende de dónde estés si necesitas cuando necesitas registrarte y entregar y solicitar tu voto así que tú ya lo hiciste hay que movilizarse para eso y bueno con esta diapositiva lamentablemente ya nos tenemos que ir me encantaría quedarnos aquí por mucho tiempo porque la discusión está súper fantástica y la energía es muy linda me encanta hemos crecido juntos he aprendido muchísimo de todos nuestros panelistas espero que nuestros participantes hayan disfrutado esta conversación muchísimas gracias a la congresista Nanette Díaz-Barragán a Carla Páez Omar Ornelas y Héctor Sánchez Flores por participar en esta conversación la verdad que ha sido un honor para nosotras y nosotros y nosotros en Unidos de tenerlos a ustedes en este evento y les agradecemos a todas todos y todos a ustedes que nos pudieron acompañar el día de hoy para aprender sobre la salud mental de nuestros jóvenes por favor muy importante mantengámonos activos cívicamente no solamente para noviembre pero siempre verdad y es muy importante nuestra voz elevar nuestras voces y elevar las de nuestra comunidad por favor también mantengámonos seguros saludables e informados y también me encanta eso espiritual de que busquemos no olvidarnos de hacer actividades que nos traigan paz que nos traigan felicidad que nos traigan alegría así que ese es nuestro mensaje para todos y todas que tengan un buen día y gracias que nos traigan que nos traigan Gracias.